Cinco monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y al doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno, dos, tres, cuatro Cuatro monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y al doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno, dos, tres Tres monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y al doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno, dos Dos monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno Un monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Pon esos monitos directo en la cama Gracias por ver el video